Hola amigos, bienvenidos a un capítulo más de la leyenda de Rondi West Partido Épico Semifinal, vuelta Hoy para Champions League, mediocampistas defensivos En el Santiago Bernabéu Disputando su primera semifinal Rondi West En general Porque Siendo precisos, es la segunda Partido de vuelta Vamos, vamos Bueno, si empatamos a cero acá Empatamos a cero acá, muchachos pasados Vamos, Karim No Nada mía Mano el tiro de Rondi Vamos, te visita, 1-0 Un gol del Pipa Claro que es Vamos, West Vamos, West Bien, West Andá, Andá Ahí está Nuestra, nuestra Hacían falta una ya Vamos, vamos Que queridos Esto está igual que el año pasado El campeonato El campeonato de la liga B Recuerdo que el año pasado Nosotros estando en el Atlético El Barcelona El Real Madrid le ganó al Barcelona Por diferencia de gol En el campeonato Y ahora estamos Bajo De diferencia de gol con el Barcelona No nos va a llegar al campeonato Eso sí que sería una de A3 No, pues Dejame correr Ahí no sale Esta barra Arturito Vamos Primaria Pirlo Está jugando a Pirlo Que creo que no jugó El partido pasado Bien, bien, bien Se terminó el primer tiempo Primer tiempo terminado Faltaba más uno Para llegar a la final De la orejona Con el Randy De la orejona Pirlo 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 Bien, pues Participó Protrito Vamos, vamos Voy a ir a darle la mía A esos muchachillos Aquí va el tiro El contragolpe Vamos a 100 Para que vas Una marca XB Messi Y Pepe Excelente Un monstruo Pepe Se ha vuelvo la guía Messi Muy bien Pepe Venga Venga Ahí varía Bien, pues Baja, 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 baja Probando 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 Pirlo Excelente Vamos, vamos, aguante Uy, esa sí que estuvo cerca, muchachos Esa sí que vale la pena repetir Ah, y el bombazo, el cañonazo 78 minutos Vamos, aguantale Uy Karim, a punto, Karim Vamos a pasar a la final, muchachos Aseboha 87 minutos y aquí matriz excelente bien muchachos pasamos 0 0 1 0 en el global vamos bastante mejor en la ida y la vuelta y bueno fuimos los mejores un 7.5 el mejor del partido 71 gps más bien bien randy consolidándote vamos a ver qué nos dice nuestro querido manager buenas noticias parece que tu posición extra bueno eso ya lo habíamos sacado y ese también lo sacamos así que ya los tenemos subimos en velocidad de regate y en 3 ya somos B velocidad punta también y juego en equipo falta poco para extremo izquierdo y corre caminos vamos avancemos con el celta de un partido que se nos viene por la liga BBVA este sí que hay que ganarlo para hacernos con la liga vamos de titulares y vamos de laterales izquierdos no, nunca hemos jugado de lateral izquierdo así que vamos a tener que hacerlo muy bien invitados si jugamos una vez jugamos una vez la segunda vez que vamos a jugar de lateral izquierdo bueno nos invito a la jornada número 36 de la liga BBVA amigos que estén super nos vemos chau chau no 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 amigo si te gustó el video suscríbete dale me gusta agrégalo a favoritos y da tu opinión en los comentarios eso ayuda mucho y recuerda que tú eres el que le da vida a este canal no olvides visitar también las redes sociales y canales amigos linkeados en la descripción chau